Bien, buenas amigos televidentes. El día de hoy nos encontramos en el Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Baní, acompañados del General Julio César Báez y Luis Roberto Jiménez, quien es el subjefe de este Cuerpo de Bomberos, quienes nos van a hablar un poco acerca de lo que es su trayectoria y el trabajo del Cuerpo de Bomberos de Baní. Bien, buenos días. Muy buenos días. Buenos días, Carla. Bien, bien, gracias. General, cuéntenos, ¿cómo llega usted a los bomberos? Bueno, desde muy pequeño, desde que yo tengo uso de razón, que fui un comerciante, me fui a trabajar para la capital y desde allá visitaba yo el cuartel general de la Mella, porque siempre vi el empeño que ponían esos muchachos por salvar vidas y propiedades. Y me gustó eso siempre, desde niño me gustó. Luego, en el 1991, yo me establecí aquí en un almacén de provisiones, la cual le llamaban el almacén de provisiones La Chapina, quien yo era el propietario. Y desde esa época para acá vine brindándole mucho respaldo y apoyo al Cuerpo de Bomberos y siempre estaba por encima de los bomberos para verlo, las necesidades. Y el patronato, en el 1993, me seleccionaron a mí como miembro del patronato, la cual ingresé con el rango de capitán. Luego fui en mi trayectoria, en el 2003, en el 2002, casi al salir al 2003, yo vendí el almacén. Luego, había alguien, había que sustituirlo porque era una persona ya mayor y hubo que pensionarlo. Y no había quien poner aquí. Y yo dije, bueno, porque yo no voy a hacer nada. Yo voy a brindarle el respaldo al Cuerpo de Bomberos. Y desde esa época, desde el día primero de enero del 2003, me inicié aquí como jefe del Cuerpo de Bomberos. En el 2004 fui, es decir, elegido como general de brigada, por entonces, por el gobierno actual, del doctor, del señor, de Hipólito Mejía. Pero, gracias a Dios, los otros gobiernos que han estado, me han tenido en cuenta porque yo lo que he hecho ha sido hacer el trabajo que me corresponde como bombero. Yo no tengo que ver con partido político. Yo lo que tengo que ver es con cumplirle a la ciudadanía, al pie de la letra, que aquí, darle respuesta rápida a la ciudadanía. En el tiempo que usted tiene dirigiendo el Cuerpo de Bomberos, ¿cuáles han sido las trabas más fuertes con las que ha tenido que lidiar? Bueno, he tenido bastantes, es decir, momentos difíciles. Yo me he tenido que levantar de mi cama a las 2 de la mañana para ir a asistir a ciertos fuegos de gran magnitud. Por ejemplo, hubo uno ahí en el almacén del señor Julio Santos, al cual comenzamos desde esa hora hasta las 10, las 11 de la mañana, estábamos todavía luchando con ese fuego. Otra vez también tuvimos que ir rápido, mientras los de seguridad de la forforera y el personal que estaba ahí, brincaban que parecían palomas volando por la pared. Nosotros íbamos para adentro y tuvimos que, incluso un pequeño conacto, que se armó ahí, pero no fue un fuego, sino un pequeño conacto, pero gracias a Dios pudimos salir al camino. ¿El Cuerpo de Bomberos recibe alguna ayuda por parte del gobierno? Bueno, lo que recibe es una mínima cosa que le dan a uno de Interior y Policía, la cual uno se lo riega como incentivo al muchacho. También recibimos también del plan social de la presidencia a cargo del señor Manny Baez. Tenemos esas raciones que no fallan aquí. Gracias le damos, una, a la señora gobernadora, quien fue el inicio de ese plan, y luego al señor Manny Baez, que también ha permanecido, incluso nos ha elevado un poco más la ayuda que nos daban. Sabemos que el Cuerpo de Bomberos tiene algunas precariedades, entre ellas los vehículos. ¿Han solicitado al gobierno la entrega de nuevos vehículos? Bueno, mi vida, nosotros en eso estamos, porque de acuerdo al sistema 911, que ya se incrementó en el Gran Santo Domingo, luego van a venir ciertas prioridades que van a ser las principales provincias. Yo espero en Dios que aquí nos tomen en cuenta, porque aquí no tenemos de nada. Aquí la ciudadanía, yo quiero que la ciudadanía comprenda que nosotros, cualquier tragedia grande, no seremos culpables, porque ya yo lo he manifestado delante de la prensa, delante de ustedes, que no tenemos equipo, no tenemos camiones para dar respuesta rápida, de cuatro cacharros que tenemos ahí, así que voy a decir cacharros, porque el más nuevo es el más viejo ahora. Están todos en los talleres. Hay uno que está al servicio y no está en muy óptimas condiciones. Es decir, que el Cuerpo de Bomberos de Baní no cuenta con los recursos suficientes para desempeñar una labor eficiente. Bueno, con lo que tenemos, con lo que tenemos actual, que tenemos un solo camión, tenemos una jipeta, que esa jipeta, le voy a decir algo, esa jipeta vino aquí, en el 2001, para el uso personal del jefe de aquí, que era Eduardo, es decir, se le entregó Eduardo, pero yo fui quien le dio el primer uso. Pero lamentablemente, hemos tenido que utilizar esa jipeta hasta para cargar cadáveres y personas heridas en ella, porque no tenemos vehículos de emergencia. ¿Usted podría mencionar todo lo que carece del Cuerpo de Bomberos? Claro que sí. Por eso, yo le voy a poner a su jefe, y él le va a dar una explicación mejor. Él tiene todo detallado, computarizado. Bueno, gracias Carla, la ordinaria oportunidad que tú nos brindas, tu prestigioso y visto programa. Con relación a tu pregunta, aquí carecemos de todo. Ya el general ha dicho que lo que tenemos son chatarras, y un camión que apenas está en el 50% de su capacidad para dar respuestas rápidas y eficientes a las eventualidades que se puedan presentar. Pero, conjuntamente con eso, tenemos una ambulancia que está fuera de servicio, que no sirve. Y ustedes han visto la unidad que se refiere el comandante, la jipeta, que también está circulando porque es de raza, como dice la gente. Pero, además, no tenemos equipo de protección, y eso es una preocupación que tenemos, porque los muchachos están entrando a los incendios a capa y espada, pelado. Ustedes saben que en los fuegos los bomberos tienen que penetrar a extinguir el fuego. Y para eso hay equipos especiales de protección, capas, pantalones, botas, guantes, cascos, y no tenemos. Recientemente conseguimos unos cuatro o cinco equipos ya viejos, porque los pedimos en otro cuartel. Y vivimos pidiendo aquí y allá para buscar la forma de cómo eliminar los riesgos en el combate al incendio. No hay herramientas, mangueras, pitones, y además se le añade a esto que Bani ha pasado los últimos seis años a ser el pueblo, a ser el lugar donde más accidentes trágicos se han venido produciendo. Tú conoces en los últimos meses los accidentes que se han producido en la carretera Sánchez. Con la anotación de que los accidentes que ocurren entre Yaguate y el puente Lucas Díaz, nosotros somos los que damos asistencia, porque la gente llama y aunque es una jurisdicción que corresponde a otro lugar, nosotros por la humanidad, siendo un accidente, tenemos que acudir. De igual manera, lo que ocurre del puente de Ocoa, de los pilones, hasta Tillo, es a nosotros que nos cagan, aunque sean de esta jurisdicción. Entonces, vamos pronto y reudarse y a veces estamos amarrados porque hay personas atrapadas y no podemos extraer la víctima, porque no contamos con equipos de extricación. Y en consecuencia, tenemos que llamar a pedir apoyo a San Cristóbal o a Azoa, que una provincia como nuestra, que es la más pujante, que es la puerta de entrada al sur, no cuenta con un equipo tan importante de esa naturaleza. A todo eso se le añade que los bomberos, como ustedes sabrán, están en constante riesgo, exponen su vida, pero resulta que no tienen seguro de vida. Si un bombero sufre un accidente, tenemos nosotros que hacer un telemaratón, hacer una recoleta entre nosotros para resolver una simple receta. pero tampoco tienen seguro médico. O sea, dos cosas para esta época, para este tiempo, para este siglo, que son vitales en una sociedad como la nuestra, los bomberos carecen de ella. Eso, además, a gran marco, las precariedades por las cuales estamos pasando y las necesidades que tenemos que luchar para resolver ellas. ¿Y qué hay del personal? ¿Es suficiente el personal con el que cuentan? Ese es otro elemento, que el personal es insuficiente. Es insuficiente. Este cuartel, dado la complejidad de la población, como dice, los accidentes, los incendios, los problemas eléctricos, los escapes de gas, las asistencias que damos a diario a la ciudadanía por cualquier cosa, no tenemos ni personal, ni capacidad de movimiento, porque, como te dije, las unidades están inservibles. Este cuartel, deberíamos tener no menos de 40 hombres, no menos de 40 hombres. Debemos tener cuatro brigadas de emergencia, de siete cada uno, que serían 28, más una brigada administrativa y el personal administrativo, mínimo 40. pero, además, dado la extensión de la provincia, no tenemos subestación. Imagínense, aquí es necesario, pero tenemos que tener una subestación en la parte alta de la ciudad para darle respuesta a esa población que está siempre a expensas de las eventualidades. Y ahí, en esos lugares donde más fuego se produce, por las malas instalaciones, por las precariedades mismas de las familias que viven, que exponen, se exponen a muchos riesgos. Entonces, cuando llegamos de aquí, por ejemplo, al Maní, a la Sabona, ya el fuego ha consumido una gran parte. Pero a eso se le añade que en la parte sur de Maní, lo que es desde Sombrero hasta Sabana Way, no hay un cuartel. Y los fuegos que se producen en Arroyo Hondo, en Matanzas, en Sabana Way, Villa Fundación, Salinas, nosotros vamos solamente a remover escombros. Cuando llegamos ya, el fuego ha arrasado con todo. Esa es la situación real. Pero no tenemos más personal, no porque no queremos, no porque no hay bomberos disponibles, sino por presupuesto. No tenemos presupuesto para anexar más bomberos a la nómina. Y los bomberos que tenemos apenas ganan un mísero sueldo. Mísero sueldo. Porque la nómina de nosotros es de 102, 103 mil pesos, que el ayuntamiento nos da 100 mil pesos mensual y el completivo lo hace el patronato de los bomberos. Entonces, con una nómina así, de 103, 104 mil pesos, no podemos incluir más bomberos. ¿Cuántos hombres conforman este equipo de bomberos? Somos 23. 23 entre las brigadas de emergencia y el personal administrativo y de servicio. Ok. Además de las razones que usted acaba de dar porque no llegan a tiempo a algunos lugares, ¿cuáles son los otros motivos por los que no llegan? Porque existen llamadas y quejas de personas que dicen que llaman a los bomberos y nunca llegan a tiempo. Mira, es una constante, no aquí en Madrid, sino en todas las partes del mundo, que la persona cree que los bomberos tienen una bola de cristal que tienen que ver cuando se produce el fuego. Recuérdense que los bomberos dan respuesta cuando se les llama. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente, cuando hay un fuego, comienzan ellos a apagarlo y cuando el fuego se les va de las manos, entonces hay que se recuerda llamar a los bomberos. Pero, ¿por qué a veces nos retrasamos dos, tres minutos? Porque tenemos que confirmar la llamada. Lamentablemente es así porque de cada diez llamadas, siete son falsas alarmas. Para ver a los bomberos salir raudos y veloces y gozar, ese morro que tiene la gente, se satisface con eso. Entonces tenemos cuando llama, coger un número, llamar a esa persona o llamar a un lugar cercano para confirmar. Entonces ahí perdemos un tiempo. Pero además, esos camiones, no son camiones nuevos, que tú los prendes y no, tienen que darle un tiempo para que cargue. Ahí se pierden uno o dos minutos, lo que el camión está disponible para salir. Pero casi siempre, las respuestas de nosotros están en los parámetros, en los estándares establecidos para eso. Pero la gente siempre se ve inconforme. Eso es igual que dice que los bomberos llegaron sin agua. Eso no es cierto. Lo que pasa es que la gente cree que llega el camión de los bomberos y lleva cinco mil galones de agua. Esos camiones apenas cogen, el más que cogen, cogen 550 galones. Es un tanquecito. Lo que el camión tiene es muchas cajas, como dicen las gentes. Entonces, esos cambiones de combate, de respuesta rápida, en lo que llega el apoyo. Entonces, por eso que la gente se confunde. Pero, en el caso del cuerpo de un bombero va bien, nosotros estamos dentro de los estándares de respuesta a cualquier emergencia. General, ¿quién le paga a usted? Ya que usted ostenta un alto rango, ¿qué institución se encarga de pagarle? Lamentablemente, el rango como general no me lo paga a mí nadie. Sí, porque yo, lamentablemente, no me han dado, el gobierno tiene que darme mi suerdo. Y, lamentablemente, todavía no, yo no, no he, es decir, no he buscado la persona indicada que me pueda ayudar en eso. Estamos haciendo las gestiones porque mi sueldo, quien tiene que pagarme el sueldo como general, es el gobierno central. ¿Para cuáles servicios está capacitado este cuerpo de bomberos? Aparte de los incendios. Bueno, rescates en altura o en espacio confinado. O sea, tenemos un personal en capacidad para la respuesta, aunque no tenemos los equipos. La preparación está. Asistencia a accidentes de tránsito. Asistencia en búsqueda acuática, porque contamos con un bote y con un personal que ha recibido un tratamiento, un entrenamiento para ese tipo de búsqueda. Tenemos, esa unidad está radicada en Salinas, que normalmente la usamos para la Semana Santa, que da una asistencia a los bañistas. además, tenemos un equipo que tiene ciertos conocimientos de asistencia médica, o sea, para médicos, que lo usamos cuando hay accidentes de tránsito. También, nosotros nos hemos visto obligados a hacer servicios de asistencia hasta a los animales. O sea, los bomberos son para todo. En el caso de Badí, si yo te cuento que hasta las personas llaman para un problema policial. Si tienen un ladrón metido en su patio y llaman a los bomberos, porque dicen que llaman a la policía y no hay respuesta. Entonces, llaman a los bomberos por inteligencia, entonces los bomberos nos conectamos por radio con la policía y ahí está la respuesta. Entonces, entre otras, muchas otras cosas. Ok. ¿Alguno de ustedes ha tenido sentimientos de culpa alguna vez por algún incendio en el que no hayan podido actuar a tiempo? Nosotros no, de culpa no hemos tenido porque las respuestas han sido rápidas, pero sí que nos sentimos mal cuando muere alguna persona víctima de un incendio. Por ejemplo, a mí me marcó mucho el incendio que se puso en un pueblo nuevo cuando murieron unas seis personas producto de un incendio. y nosotros no pudimos salvar vidas. El incendio lo arropó. Fue un incendio producto de una fuga de gas que arropó la casa y cuando llegaba el bombero es que penetramos ya en lo que llegamos de aquí a Polonia, como te decías, y que la gente primero trata de desofocar el incendio y que luego que ya entonces cuando llegamos al bombero y que logramos penetrar ya nos encontramos con ese macabro hallazgo. Ese es lo que a mí me ha marcado más. ¿Puede el cuerpo de bomberos certificar la causa de un incendio? Sí. ¿Y es legal esta manera? Sí. El equipo técnico de este cuerpo de bomberos tiene bastante experiencia y capacidad. Hay un equipo técnico que se ha preparado incluso de los bomberos que han sido entrenados por la NFPA para las investigaciones de incendio y además legalmente el cuerpo bombero es la institución que está en calidad para certificar la causa corregida de un incendio. en términos de justicia es el elemento fundamental para establecer una condena o no penal o civil con relación a la causa de un incendio. Los bomberos como son los que están entrenados los que actúan en el caso son los que están en calidad para certificar las causas que originaron ese incendio fruto de su preparación práctica y teórica. Bien amigos hacemos una pausa y en breve regresamos con esta entrevista al general Julio César Báez y al coronel Luis Roberto Jiménez del cuerpo de bomberos de esta ciudad. No se muevan. Un regalo un detalle un presente lo consigues aquí Pink el lugar ideal para tus encantos Pink Accessories marcando la diferencia la diferencia Así piensan los líderes comunitarios acerca de la formación del Consejo de Desarrollo de la provincia Peravia donde se espera que aprobándose el Consejo de Desarrollo Nacional nuestra comunidad de nuestra provincia le entrarían más ayudas tanto al sector agrario al sector agropecuario al sector empresarial Nuestras autoridades locales a través de los tiempos se han demostrado un poco tímidas en cuanto al desarrollo de la comunidad ellos parece que no les gusta que la comunidad se desarrolle Aquí a veces este tipo de cosas se dan siempre y cuando cuando estamos cuando la política está ahí y luego que la política pasa Es que cuando todos estamos de acuerdo a tirar un proyecto bien ampliado hacia adelante por la comunidad por ejemplo todo se desarrolla bien Yo estoy de acuerdo que sí que se puede desarrollar La clase alta no le conviene que los pobres se superen Un Consejo de Desarrollo Provincial es muy importante para la provincia porque a través de él se pueden desarrollar los pueblos y nuestra provincia en general Donde están integrados todos los sectores de la fuerza viva de esas provincias Y creo que un 99.5% está interesado ante esa realidad de ese tan esperado Consejo Provincial de Desarrollo La falta de comunicación y coordinación entre las autoridades y las personas que lo rodean es lo que ha impedido en que se forme este Consejo de Desarrollo ¿Cuándo tendremos formado este organismo de Desarrollo para el bienestar de nuestro pueblo? Bien amigos regresamos con ustedes y continuamos con esta interesante entrevista al jefe del Cuerpo de Bomberos de esta ciudad General Julio César Báez y al subjefe Coronel Luis Roberto Jiménez ¿Este Cuerpo de Bomberos ya está adherido al sistema 911? Todavía Todavía Pero tiene Sí el 911 está funcionando en el Gran Santo Domingo en el Distrito Nacional y en guerra Pero es decir no tienen alguna los planes Los planes son es progresivo la expansión es progresiva la segunda fase va a incluir ahora a San Cristóbal y a Santiago y creo que la romana y progresivamente se va agresando más provincia y evidentemente esta es la provincia que más emergencia tiene en el sur y que yo creo que entraremos en la tercera etapa Ok Cuéntenos ¿Cuál es el procedimiento que ustedes siguen cuando reciben una llamada de emergencia? El procedimiento que hacemos es el el sargento de guardia recibe la información toma los datos en segundo lugar e inmediatamente confirma pues toca la alarma para que el personal baje de inmediato se prepare a lista del camión en lo que se confirma la llamada y el evento que está sucediendo cuando se confirma ya el personal y la unidad están listas para salir Ok Hablemos ahora de un hecho que mereció el reconocimiento de los miembros actuantes en el mismo que fue la recuperación de las armas con las que se cometió el triple asesinato en la discoteca Artus Lounge Bueno déjenme ese lugarcito para yo dar un detalle La tarde un día anterior vino aquí el fiscal adjunto como le llaman Sánchez apellido Sánchez bueno que de parte del fiscal quieren una brigada de hombres para ir a sacar unas almas que habían habían echado en un hoyo de letrina un retrete nosotros yo mismo le dije muchachos prepárense yo tengo ahí un equipo ese equipo es muy valioso es un equipo especializado para penetrar en fuegos químicos un fuego de mucha magnitud peligroso y también ese sistema lo podíamos utilizar en ese hoyo porque no iba a tener nada de contaminación en el cuerpo de la persona que iba a penetrar nosotros fuimos esa tarde luego no pudimos encontrar nada porque donde fue donde nos avisaron que estaba no había nada luego el día anterior después volvió el fiscal aquí y me dijo vamos ya llegar que ya llevamos la persona indicada que fue quien quien echó las almas en el hoyo y bueno vamos para allá yo mismo fui una de las personas que me encargué de que los muchachos me llevé los muchachos para que llevara el control bien absoluto lo primero el primer encuentro que estuvo el muchacho que penetró ahí fue un cuchillo yo le dije al fiscal bueno pero si ya está el cuchillo aquí y ella dice que no echó todo ahí tiene que estar todo luego encontró el carro el carrillo de arriba de la pistola con todo y el sprint y digo pero falta lo primordial que es donde va la numeración de la pistola el cañón de la pistola pero ya estábamos ideando buscar un sistema de un camión subscionador pero yo dije pero que un camión subscionador no puede hacer vamos a vamos a sacar esos excrementos a como de lugar y así mismo lo hicimos comenzamos los muchachos sacaron los excrementos hasta que nos dio lucha así pero pudimos encontrar lo que andábamos buscando además de la gratificación económica que les hizo la directora de la junta de Sabanabuey recibieron algún otro apoyo creo que el jovencito que penetró en el hoyo recibió de manos de alguien que está en los Estados Unidos en Boston le mandó creo que mil pesos mil pesos y que le mandó le mandó una comida especial ese día pero más nada es recibido pero nosotros estamos satisfechos cumplidos con nuestro deber y que hay del rescate del señor atapado en el derrumbe del hoyo en que realizaba unos trabajos que nos puede decir explíqueme qué tuvo más interesante pregunta porque los méritos al final no se reconocen y se van por otro camino nosotros estuvimos trabajando desde las 10 de la mañana en una situación muy delicada lo primero es decir que ese señor está con vida gracias a la pericia y la experiencia de los bomberos porque lo primero que hicimos fue buscar la forma de que él se mantenga oxigenado dando el oxígeno eso es lo primero que hicimos y conjuntamente con algunas personas comenzamos a extraer las piedras y ustedes vieron el montón de piedras y de arena tierra que nosotros sacamos de ahí cuando observamos que nuestra capacidad no era suficiente para extraerlo pedimos apoyo al centro de operaciones de emergencia ustedes vieron que nos vieron un equipo en un helicóptero y otro equipo por tierra o sea por aire y tierra nos dieron apoyo brigadas especializadas y estuvimos desde ese momento trabajando arduamente lo primero que teníamos como elemento fundamental era mantenerlo con vida no era apresurarnos a sacarlo era hacer el trabajo para sacarlo pero mantenerlo con vida fíjense fíjense que siempre bajaba un bombero a dar con él para mantenerlo animado una terapia psicológica para porque una persona atrapada puede colapsar su corazón y el trabajo de nosotros era mantenerlo con vida si nosotros no hubiese mucho trabajo ese señor hoy no se contara con vida entonces cuando ya estaba prácticamente ya listo para salir hubo un señor con mucho arrojo con mucha valentía pues en coordinación con nosotros penetró y ya estaba al tío no lo sacó porque un señor que tiene bastante experiencia que trabaja eso pues resulta que no se reconoce el trabajo que hicieron los bomberos equipos de ventilación mantenerlo con vida la extracción de todo nadie podía sacar yo recuerdo que alrededor de la una de la tarde había unos comensales del barrio que estaban no que yo los voy a sacar presionando entonces y se pusieron los malcriados porque nosotros no los vamos a entrar por el peligro que revestía y yo tomé la decisión oiga está bien entre y a los 10 minutos salían huyendo no 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 el cual es el otro venga entre tampoco ¿se entiende? porque el trabajo era sumamente complicado y riesgoso riesgoso porque entrar una persona ahí con todo ese derrumbe porque estaban dentro del bombero y se derrumbaban las piedras este bombero tenía su equipo de protección y dio como resultado al final que pudimos extraerlo con vida todo el personal que forma parte de este cuerpo de bomberos desde el patronato hasta el último miembro ¿está satisfecho de pertenecer a él? más que satisfecho nosotros estar aquí en este cuerpo de bomberos tanto nosotros como el patronato aquí tenemos al señor Carlos que está con nosotros que es un prominente miembro del patronato como decía más que satisfecho nosotros nos sentimos complacidos es un privilegio dar servicio a la comunidad a través del cuerpo de bomberos a veces yo pienso Carla que el día que a mí me pensiones de aquí voy a tener que buscar una silla y sentarme ahí al frente porque me va a hacer tanta falta que me tiene que venir y sentarme ahí al frente ahora que entramos en ese tema ¿usted ha pensado alguna vez en retirarse? no en retirarme yo que buena la pregunta yo le pedí al señor presidente una pensión pero me pongo a pensar que no que yo lo que necesito es mi suerdo de general que me lo den porque yo todavía puedo trabajar unos cuantos añitos más porque yo me sentía muy enfermo cuando la pedí pero ya gracias a Dios estoy dispuesto a seguir trabajando ¿quién es el presidente del patronato? entendiendo que el señor Jorge se renunció actualmente el presidente del patronato en funciones lo es Luis Manuel Peguero propietario de Veterinaria Brasil que era el vicepresidente que era el vicepresidente ¿no? ¿y por qué el señor o Pilsson Suazo renunció? Pilsson Suazo bueno él no expuso los motivos pero él lo hizo así y así lo aceptamos ¿pero él sigue contribuyendo de una u otra forma? como cuerpo de bomberos ya él como bombero no él podrá como comunitario como él pertenece a él tiene su su cosa allá y lo que él necesite de aquí sí lo tiene igualmente que si uno necesita un día una colaboración de él una cooperación en algo que nos pueda ayudar sí pero aquí como bombero él no es bombero ¿qué empresarios de esta ciudad ayudan de una u otra manera al cuerpo de bomberos? la pregunta nosotros estamos muy agradecidos del señor Roberto Serrano propietario de la famosa nosotros estamos muy agradecidos de él porque cada vez que le hemos tocado la puerta siempre nos las abre también mensualmente recibimos un aporte de él de productos de allá de la famosa las cuales son de mucho provecho para nosotros de igual manera a él IR comercial el medio electrofácil y casa memorería PEN esas son personas que uno le agradece infinidad cada vez que uno le toca la puerta siempre están dispuestos a cooperar con nosotros pero se le quedó no, no espérese también estoy muy agradecido del señor síndico de aquí de la provincia Peravia ¿por qué? porque las veces que se nos ha dañado una bomba bomba que cuesta 30 y 40 mil pesos seguido nos la manda a reparar y cualquier cosa que yo le llame él está dispuesto la señora gobernadora estoy muy agradecido de ella también porque ella siempre ha sido una fiel es más aquí los bomberos le dicen esa es la madre de nosotros de la gobernadora el señor Manivay es el del plan social mire ese señor también le agradecemos infinito aquí en los bomberos pero escúseme hay una familia que general la unión que siempre ha colaborado con los bomberos tanto económicos moral y físicamente que los hermanos Cerré Cerré ah no que está aquí los hermanos Cerré todo el tiempo nos mantuvieron una una colaboración en su banco ¿tienen ustedes algún llamado exhortación o mensaje para la población Manileja? sí siempre es necesario hacer un llamado porque las precariedades con las que nosotros nos manejamos a diario solamente se puede resolver con la colaboración de la ciudadanía en ese sentido estamos haciendo un llamado fehaciente ferviente desesperado a toda la población Manileja especialmente a los empresarios a los comerciantes a personas que siempre han estado o que tienen una sensibilidad bien acentuada con relación a lo que es dar servicio que vengan por favor se lo imploramos en ayuda de este cuerpo bombero que en estos momentos está en emergencia si se presenta una eventualidad de grandes proporciones no estamos en capacidad de darle respuesta porque apenas como decíamos al principio tenemos un camión uno nada más y que ese que está funcionando solo está funcionando un 50% por lo tanto le pedimos a usted comerciante empresario vanilejo de manera general que se acerque al cuerpo bombero colabore con nosotros apoye el trabajo de nosotros que lo necesitamos de verdad que necesitamos su ayuda y su colaboración también quería expresarle a los empresarios que ellos pueden apadrinar un camión de eso decir yo voy a apadrinar este camión lo voy a preparar y lo voy a tener siempre en óptimas condiciones que eso es un logro para el pueblo de Baní así que con esto también le voy a hacer un llamado a don Rafael Perelló que él no a él no le ha llegado una comunicación que hace un año un año que se la enviamos de aquí y yo sé que a él no le ha llegado esa comunicación solicitándole una ayuda para reparar un camión y no no han dado respuesta la respuesta que nos dio el señor encargado de la fosforera es que hay que volverle a hacer otra carta a nombre de la industria vanileja si yo se la estoy pidiendo a nombre de la fosforera no estoy pidiendo a nombre de la industria vanileja y si el propietario es don Rafael a llegar a don Rafael es lo que tiene que hacer yo creo que don Rafael no se da cuenta de esto que está pasando porque él es un hombre muy cooperador bien pues no nos resta más que agradecer tanto al general Julio César Báez como al coronel Luis Roberto Jiménez por conceder a Peravia Visión y a la ciudadanía peraviana esta interesante entrevista durante la cual conocimos un poco más acerca de lo que es el cuerpo de bomberos de esta ciudad de Maní gracias a ustedes por el favor de su sintonía será hasta la próxima Música Música Música